Gracias, Fer. Y ahora sí, oigan, vamos con los que hay un acampamento de rayados, como les decía antes de ir al corte. Pues Basanta habló esta mañana, ya están casi listos para partir a Marruecos, ya solo faltan algunos días. Y obviamente entra el nerviosismo, quieren mejorar de los últimos... El nerviosismo, porque sienten el nervio diferente. Es diferente, ya lo supo decir. Pero, lo padre... Oye, es que aparte que todo el mundo... Porque están ilusionados. Exacto, están ilusionados y todo el mundo quiere un lugar en el otro. Y qué mejor en la final con el Valle. Y esto fue lo que dijo... Y es llegando a la final. Eso es la meta que tenemos, el objetivo. Estamos conscientes y deseamos de poder llegar. La realidad es que no va a ser nada fácil. El Valle está pasando un momento increíble. No sé cuántos partidos hace bien invicto. La verdad es una potencia mundial. Es un equipo... Está dentro él y el Barcelona. Es uno de los mejores del mundo. ¿Se fue? Ahí está. Bueno, no. Riasco. Bueno, hay que tener... Bueno, ahí está lo de Basanta. Es cierto. Creo que Monterrey no debe tener excusa en cuanto a poder hacer un mejor papel. Porque ya tuvo participaciones en el Mundial de Clubes, ¿no? No es algo nuevo para ellos, exacto. De eso habla también bastante. La mayoría de los que estamos ya lo hemos vivido y la experiencia es importante. Después hay que aplicarla. Así que puede ser a favor, siempre y cuando la apliquemos y seamos conscientes de los primeros 90 minutos, que son los más importantes. Muchas gracias. ежalos. es. Gracias.